La calle sabe de temores y pesadillas, te causará temblores, te pondrá de rodillas La calle sabe de temores y pesadillas, te causará temblores, te causará temblores Te voy a hablar de donde yo aprendí, del rap del freestyle, esa calle en la que yo crecí Donde conocí homies, que conocían todos esos mis días gris, que me enseñaron a reír, a sufrir, a vivir La que conoce a Germán, a la perfección, pero conoce que ejerdo hace freestyle de corazón Donde aprendí que este es mi don, y aunque falte el aliento, no faltará mi voz Por eso no sabía que estaba en la claridad, me encontré poco a poco sumergido en su oscuridad Aprendí que caí en su inegalidad, también estuve en pandillas, solo pa' desmadrar Pero la calle me enseñó a golpes y preferí estudiar Aprendí que la nada te obligan, solo el amanecer La jefa me decía, si no esté en la casa, en la calle lo vas a aprender Aprendí a caminar sin tropezar, a valorar Y aprendí que cada caída se hizo pa' levantar, se hizo pa' levantar, se hizo pa' levantar Yo sigo pa' delante, que te tenga, no pasa si piensas que no pasará Rap de verdad, ya no escucharán, tuve que salir del barrio para poder mis sueños agrazar Mi calle sabe cuando me volví MC, por más que salga del barrio, el barrio nunca sale de mí Nunca sale de mí, nunca sale de mí Yo soy calle, pero si entro en detalle, con este flow te desmanro Toma el micro que uno, para que usted se calle, siendo un candidato A mi ritmo ensofaca, bien te lo redacta, me falta estilo, así que Mejor ensayé, no es crítica constructiva, por si piensa que es cumplido Usted solo es una diva, que te paga entre lo que ha comido No busco expectativas, solo busco muy mérito Escuche mi rola, a ver si se motiva Y toque esas olas pa' sentirse viva Por aquel que más la vende, es el que menos la trabaja Por la zona todos son gallitos, nadie se raja Rondines de rutinas hacen chitos Claro que ven la mano, que cometió el delito Esto es así mi hermano, déjame te explico Por la calle cabrones que roban pa' comprarse grico Otros que trabajan recio, se dan la gota gorda para pagar el precio Está caro ese metal, pues claro que no es magnesio Los bandidos en hoy, la calle ayer los creció Con su dosis de morfina para borrar el dolor Mala suerte, buena suerte, júntalo como guste Apuntan su revólver y dicen que no te asustes Júzgalo como gustes Apuntan su revólver y dicen que no te asustes Dicen que no te asustes La calle sabe de temores Y pesadillas, te causará temblores Te pondrá de rodillas La calle sabe de temores Y pesadillas, te causará temblores Se pondrá de rodillas Se pondrá de rodillas Se pondrá de rodillas Y pesadillas, te causará temblores